¿Qué es el entorno que nos rodea? En tan poco tiempo que nosotros como animales no hemos podido cambiar lo suficiente y seguimos necesitando los estímulos que teníamos antes de los dos grandes cambios que también hemos comentado, los producidos durante la revolución neolítica y posteriormente los que se produjeron a raíz de la revolución industrial. El cambio de paleolítico a neolítico o dicho de otra manera del estilo de vida de los cazadores recolectores a un estilo de vida agricultor ya produjo alteraciones en nuestro cuerpo. La densidad ósea se redujo. La paleontología, por ejemplo, cuando encuentra unos huesos sabe a qué tipo de sociedad corresponden, entre otras cosas, por la calidad de estos huesos. Se redujo también la estatura media de los individuos. Aumentaron las caries y la esperanza de vida también disminuyó. Pero los cambios en el neolítico, aunque rápidos, necesitaron de unas cuantas generaciones. Fueron lentos comparados con los producidos en la revolución industrial, periodo en el que los cambios fueron tan rápidos y tan grandes que en cuestión de 100 o 200 años ya se ha notado drásticamente en nuestros cuerpos y en nuestra salud. Ya no sólo tenemos menos densidad ósea incluso que en el neolítico. Es que nuestros huesos se rompen solos al caminar. Cuando oímos hablar de alguien que se ha caído y se ha roto la cadera porque tiene osteoporosis, no se ha roto la cadera porque se ha caído. Que no te engañen. Se ha caído porque se le ha roto la cadera y no podía mantenerse en pie. Hay que decir las cosas como son. Si no, nunca entenderemos en la situación en la que nos hemos metido. Una situación gravísima, realmente alarmante. Se calcula que aproximadamente el 10% de la población mundial padece alguna enfermedad autoinmune. En el 2018 se produjeron 18 millones de nuevos casos de cáncer en el mundo. Se calcula que para dentro de 20 años se hayan prácticamente doblado estos nuevos casos cada año. Si estos datos no activan nuestras alarmas es que algo deberíamos hacernos mirar. Hoy morimos menos. Hemos reducido la mortalidad. Tenemos cirugías. Te cogen un corazón y te ponen uno nuevo. Lo que tenemos es morbilidad. A partir de los 40 o 50 años muchos individuos caen en picado. Y estamos con problemas de salud que nos impiden llevar una vida normal hasta el final de nuestros días. Aunque vivamos hasta los 80 o los 90 años. ¿Cuánta gente conoces con eczemas, alergias o con dolores? Es que hoy hace un día húmedo y la humedad me sienta fatal. Ahora con el cambio de tiempo no estoy del todo fino. ¿Con este calor es que me siento tan cansado? ¿Quién no ha oído alguna vez estas frases? Además, son pronunciadas por gente cada vez más joven. Se calcula que la prevalencia de la diabetes de tipo 2 o un estado de prediabetes en Estados Unidos es de aproximadamente la mitad de la población. La diabetes de tipo 2 antiguamente se llamaba diabetes de adultos. Hoy ya no se puede llamar así. Afecta cada vez a personas más jóvenes. ¿Cuánta gente conoces con obesidad, con hipertensión arterial, aterosclerosis y otros problemas cardiovasculares? ¿Cuánta gente sufre infartos de miocardio o de ictus? ¿Cuántos casos de cáncer conoces? Tenemos que ser conscientes de que tener cáncer no es normal. Que tener diabetes no es normal. Que tener eczemas o alergias no es normal. Un ictus o un infarto tampoco son normales y tampoco es normal que se nos rompa la cadera al caminar. Lo normal es que estemos sanos, que estemos fuertes, pero nuestro estilo de vida moderno nos lo impide. Y todas estas enfermedades se convierten en habituales, pero habituales en las poblaciones modernas. En otros lugares, en otras sociedades que continúan manteniendo un estilo de vida más natural y salvaje, no se producen. Solo comienzan a producirse en aquellas poblaciones que se occidentalizan a medida que empiezan a cambiar su estilo de vida porque la industria, la modernización, ha llegado a sus tierras. Y cuanto más se occidentaliza una población, más aumentan los casos de este tipo de enfermedades. Algo estamos haciendo mal de verdad, que algo estamos haciendo muy mal. Piensa en ello. Piensa en ello. Gracias.